El día que Mehmet me compró flores, Nihana estaba en casa de Pinar. ¿En casa de Pinar? ¿Pero qué estaba haciendo ahí? Estaban celebrando porque ella empezó a caminar. Por Dios, Pinar, no se da cuenta del daño que está haciendo esa hija mía. Mehmet también estaba ahí. Estaba con Nihana y con su hijo. Y claro, se divirtieron todos juntos. Pero Mehmet no me dijo nada, madre. No hemos hablado como corresponde durante días. Ni siquiera me ha preguntado si tengo algún problema. Puedes imaginarte a la madre, estoy embarazada y a mi esposa no le interesa lo que me pase. Está bien, hija, no te alteres. Yo hablaré con mi hijo. No, madre, no lo hagas. Él tiene que darse cuenta. Tienes que decirle que no vea, Nihana. Puede ver a su hijo todo lo que quiera, pero a esa mujer no. ¿Por qué está tan apegado a esa chica? De todos modos, no lo comprendo. No puedo decirle algo así. Solo tienes que decir si no se arruinará tu matrimonio. No hay otra forma, hija.